La vida y el triste final de Michael Ansara Michael George Ansara, un cristiano ortodoxo griego, nació el 15 de abril de 1922 en un pequeño pueblo, en el mandato francés de Siria y el Líbano. Ansara emigró con su familia a los Estados Unidos a la edad de dos años. Después de vivir en Lowell, Massachusetts, durante una década, su familia se mudó a California. Ansara quería ser médico, pero las clases de actuación en Pasadena Playhouse, a las que asistió para superar su timidez, despertaron su interés por la actuación. Obtuvo un título de asociado en artes del Los Ángeles City College. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ansara sirvió en el ejército como médico. Comenzó su carrera actuando en teatro e hizo su debut en pantalla con el papel no acreditado de Hamid en la película de 1944 Action in Arabia. Actuó principalmente en roles étnicos, particularmente interpretando personajes indios. Uno de sus papeles iniciales fue el del Profeta en la película del Oeste en Tecnicolor Brave Warrior de 1952. Apareció en películas como Julius Caesar en 1953 y Three Young Texans en 1954. Y tuvo papeles protagonistas como Capitán Florus en la película de aventuras históricas en Tecnicolor de 1953 La Serpiente del Nilo. Y también como Charlie en la comedia de terror de 1955, Abbott and Costello, Meet the Mummy. Mientras tanto, interpretó el papel no acreditado de Judas Iscariote en la película bíblica épica de 1953 The Rope. También apareció en otras películas épicas bíblicas. Actuó en el papel no acreditado de Taskmaster en el premiado drama épico-religioso Los Diez Mandamientos de 1956. E interpretó al comandante de Herodes en la película épica La historia más grande jamás contada, en 1965. En la década de 1950, Ansara interpretó diferentes papeles en varios episodios de la popular serie de antología televisiva Alfred Hitchcock Presents. Aterrizó con el papel principal de Kochais en la popular serie western transmitida por la ABC TV Broken Arrow de 1956 a 1958. De hecho, se convirtió en el papel que definió su carrera y lo elevó al estrellato. Interpretó al mariscal adjunto Sam Baghart, un indio apache, en su propia serie de televisión western Law of the Plainsman, entre 1959 y 1960. La serie comenzó como un episodio de la serie de televisión western The Rifleman, protagonizada por Chuck Connors y Johnny Crawford. Apareció con el actor de cine mudo Ramón Navarro en un espectáculo de Broadway de 1962. Apareció como el comandante Klingon Kang en tres series de televisión de Star Trek. Estos incluían los episodios emitidos el 1 de noviembre de 1968, Day of the Dove, de Star Trek The Original Series. El 27 de marzo de 1994, donde se emitió el episodio Blood Oath de Star Trek Deep Space Nine. Y el 11 de septiembre de 1996, cuando se emitió el episodio Flashback de Star Trek Voyager. Interpretó a Killer Kane en la primera temporada de la serie de televisión de aventuras de ciencia ficción Buck Rogers in the 25th century en 1979. Ansara también dejó su huella como actor de doblaje con el papel de Mr. Freeze en Batman The Animated Series entre 1992 y 1994. Repitió el papel en el largometraje animado de superhéroes directo a vídeo de 1998, Batman and Mr. Freeze Sub-Zero, en un solo episodio de The New Batman Adventures en 1997 y en Batman Beyond en 1999, además del videojuego de 2001, Batman Vengeance. También apareció en películas como Viaje al fondo del mar en 1961, It's Alive en 1974, El mensaje en 1976, la miniserie Centenario entre 1978 y 1979 y la serie animada Rambo, La Fuerza de la Libertad, en 1986, actuando como voz. También apareció en un papel secundario en la película de Elvis Presley, Harum Scarum, en 1965. Ganó el Western Heritage Award por su papel invitado en la serie de televisión Rawhide. Ansara recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el el 8 de febrero de 1960. Estuvo casado con la actriz Jean Byron de 1955 a 1956. Su segundo matrimonio fue con la actriz Barbara Eaton, que duró de 1958 a 1974. Su hijo, Matthew Ansara, nacido en 1965, murió de una sobredosis de heroína el 25 de junio de 2001. Después de su casamiento con Bárbara y su posterior divorcio, se casó con la actriz Beverly Cushida en 1977. El 31 de julio de 2013, Ansara sucumbió a complicaciones de la enfermedad de Alzheimer mientras estaba en su casa de calabasas. Fue sepultado junto a su hijo, Matthew, en el Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, Estados Unidos. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Michael Ansara. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.